Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Horas después de que se confirmaba la detención del Chapo, las cuentas en redes sociales supuestamente pertenecientes a Alfredo Iván Archibaldo Guzmán, hijos del Capo, lanzaron amenazas a los captores de su padre. Son cuentas que no se sabe si son reales o si son cuentas hechizas, pero bueno, esas inmediatamente lanzaron amenazas. Tras la detención de Joaquín el Chapo Guzmán, muchas han sido las reacciones generadas. Expertos en seguridad, autoridades y hasta el expresidente de México, Felipe Calderón, emitió su opinión al respecto. Pero de entre todas ellas, algunas de las que más expectativa han causado son las que en Twitter han escrito los supuestos hijos del Chapo. En una de las cuentas, arroba guión bajo Alfredo Guzmán guión bajo, se observa una actividad regular y dedicada casi por completo a enviar mensajes de amor. Aunque desde el sábado por la mañana, cuando fue capturado a Joaquín Guzmán Loera, se leen mensajes en un tono completamente distinto. Mi padre no está vencido. La era Guzmán apenas comienza. Esto no es el fin. Mi padre será lo que sea, pero nadie va a ayudar como mi padre ayudaba. Yo voy a cobrar a los que deben y van a pagar uno por uno. Solo quiero comunicar que no estamos vencidos. El cártel es de mi padre y siempre lo será. Guzmán Loera por siempre. Del tono solidario al amenazante. Esta cuenta del supuesto hijo del Chapo no es la única que ha emitido estos mensajes. Otro perfil más, este de arroba Iván Archibaldo, otro hijo del narcotraficante, en donde la cuenta se maneja exactamente bajo el mismo patrón y desde la cual, al parecer, cerraron filas en solidaridad con su padre, pues ambos, Iván y Alfredo, se enviaron mensajes. Por supuesto que la identidad de quienes escriben a través de estas dos cuentas no ha sido verificada. No se puede asegurar que quienes las manejan sean en realidad los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Y es que desde hace unos meses, otras cuentas de supuestos hijos del Chapo se han hecho notar. Lo cierto es que estas que le presentamos ahora son en las que ha habido reacciones tras la detención de uno de los criminales más buscados de México y Estados Unidos, informó Alan Ulises Neves. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.